¡Suscríbete al canal! 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 Lo que he esforzado, sí, lo acabas de decir en la última frase con lo que va... ¡Ay! Oye, tienen que verle la cara al hombre cuando sonó ese... Sí, uf. Eso es música tradición de puertorriqueña. Y solo aquí en el Natural Radio. Bueno, yo puedo tirarle con el Natural Radio. O aquí con el Natural Radio. O con el Natural. Más fácil, con el Natural. Con el Natural. Oye, Radio al Natural. Algo te voy a decir, sabes que aquí yo improviso. Y por este gran compromiso, yo no quiero discutir. Pero de aquí voy a subir, con mi tema decimal. Y hoy me siento aquí especial, yo que improviso al instante. Gracias por traer al cantante, hoy aquí al Natural. Zumba, Oriwa. Zumba. Ahí era. Ahí, eh. Pero para que no se quede así, dame otro pie esforzado. Zumba, zumba, zumba. Venga, el colombiano. El colombiano, pues, venga. No, pues, no sé, no sé, no sé. El colombiano, pues, que educa el colombiano en una décima de esas. Eso es una décima. Sí, es una décima. Sí, educando al colombiano. Vamos allá. Educando al colombiano. Educando al colombiano. Vamos allá. Vamos allá. Música típica. Música típica puertorriqueña, para que lo sea. Vamos allá. Sí, música típica puertorriqueña. Harold Prats, aquí en vivo. Esto no es nada de Ibarabanda, pero... Vamos allá. Hoy se enciende la parranda y ya la gente lo supo. Gente que se escucha el grupo y se llaman Ibarabanda. Hoy voy a hacer propaganda en mi suelo borincano. Más yo te daré la mano y que se aumente la aurora para cantarle en la emisora y educar al colombiano. Zumba boricua y educar al colombiano. ¡Ve, vale! ¡Ve, vale! ¡Qué rico se siente esa troca que nos trae Harold Prats. Mira, oye, Harold, música Ibarabanda puertorriqueña para contrataciones que puedan tener de Ibarabanda. Pues mira, para número de contrataciones, Ibarabanda fanpage, Ibarabanda oficial. Ahí están todos los números de contrataciones. Se comunica con Sugeire Maldonado, nuestra manejadora. Oye, gente, aproveche que todavía quedan fechas para las fiestas. Así que dale por favor. Y si no hay fiesta, pues encendemos un negocio o qué. Ya, pues hermanico, es que si no hay fiesta nos vamos con el colo. Oye, me lo bueno es que aquí en Puerto Rico todo el año es Navidad. Y yo no sé qué es lo que pasa con ustedes, pero aquí yo me siento que ya llegó la Navidad. Lo que hace falta es un poco de picadera y de bebidas no alcohólicas. Oye, un saludito a todos los que están por aquí en mi Facebook Live. Que están por ahí pegaditos, así que... Óyeme, entonces redes sociales otra vez para que la gente te siga ahí. Ibarabanda oficial, Ibarabanda. Nos pueden buscar por todos lados, mano. Por todas las redes. Por todas las redes. Como el arroz. Súper contento. De verdad que comuníquense. Sugeire Maldonado por Ibarabanda oficial. Ahí están todos los números. Tengo el número aquí. Pinter. La que hay. 347-854-3794. Se comunican ahí con Sugeire Maldonado, que es la representante ahí de... Repítelo de nuevo. 3-4-7-8-5-4-3-7-9-4. Sugeire Maldonado para contrataciones de Ibarabanda. Oye, en la casa también está Peter Promotion por ahí dándose la vuelta. Acompañando a Harold Pratt. Sí. Óyeme, pero esta Navidad va a ser eterna de ahora en adelante. Y una anécdota que tengo para ustedes, muchachos. Recientemente yo estuve con Harold en Las Noches en el Paraíso, allá en Dorado. Brutal. Una actividad que se da muy buenísima. Brutal. Donde la familia se une y comparte. Y cuando ese hombre se trepó en tarima, aquellos ustedes tenían que verlo porque era algo fantástico. Y eso fue ahora en junio o julio. O sea, hermano. Ah, pero tranquilo, el 4 de noviembre regresamos otra vez ahí, así que no te lo hacemos. Así que tienes que estar pendientes. Todo el mundo va a escuchar. Estamos contentos de verla. Pero sabes que sobre todo, sobre todo, sobre todo, yo le quiero dar las gracias a Papito Dios. Muy bien. Porque ese es el ser que nos ilumina y el que nos hace caminar. Así que bien contentos. Exactamente. Óyeme, 347-8-7. Ah, mira, me están dando otro número acá, Peter Promotion. Me están dando el 510-2100. 510-2100. Ahí está Jibarabanda, Harold Prats y todo el Corillo con Peter Promotion. Para que estén al día, Corillo. Así que vamos a darle duro. Oye, para finalizar, ¿qué tú crees si nos vamos con el Natural 4? Al Natural 4. Yo me sabía que ibas a decir que tenías unos pastelitos de arroz ahí. Oye, nos vamos con el Natural 4. Ese es el pie forzado. ¿Al Natural 4? Eso es así. Vamos allá. El 21 de septiembre, el conversatorio al Natural 4, que esa es nuestra actividad, el evento masivo que nosotros hacemos. Así que está invitado Harold Prats, 21 de septiembre. Así que vamos a darle con, nos vamos con el Natural 4. Vamos allá. Ahí es. Yo no tengo que pensar y escúchame bien, compaí. Mientras canto el Lelolay, me ven por mi celular. Pues lo mío es improvisar en este lindo teatro. Con la musa que idolatro, hoy se muenta bien la aurora. Si al Natural la emisora, en diciembre 21 van los cuatro. ¡Suba! 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 ¡Suba Radio! ¡Vamos allá!